Hola, buenos días gente de Taekwondo. Quiero invitarlos al 13º Torneo de Verano de Guayhuaychú, el cual venimos realizando desde el año 2006 y cada vez con más convocatoria. Es un torneo abierto a todos los estilos o escuelas de Taekwondo. Lo estamos organizando, quienes hablan, Antonio Gómez, es un escritor mayor, junto con el Máster Fausto Mercado. Estamos trabajando en conjunto para poder hacer de este torneo una fiesta, en la cual la familia, tanto competidor como la familia, puede disfrutar de esta gran ciudad, la cual tiene muchos lugares lindos, turísticos, playas, carnaval. El carnaval es el tercer espectáculo del mundo a nivel carnaval. Está bueno que puedan apreciarlos, más allá de un evento Taekwondo. Bueno, el Taekwondo va a tener, el torneo va a tener varios ítems, va a tener competencias individuales, formas de lucha, va a tener competencia por equipo, en forma y lucha, salto en alto y otras cosas más que van a ser sorpresas. Lo esperamos a todas las delegaciones del país y del exterior también, ya que han confirmado. A aquellos que han confirmado, le damos la bienvenida y el agradecimiento. Y a aquellos que todavía no han confirmado, lo estamos invitando para que puedan asistir al décimo tercer torneo de Taekwondo de Hualeguaychú. El primer torneo de Hualeguaychú, que se realizó en el 2006, como ya les dije, y es organizado por la primera escuela de Hualeguaychú, en la cual ya lleva 35 años en la ciudad. Bueno, lo espero, espero que disfruten, les vamos a dar lo mejor de lo mejor. Y bueno, lo esperamos con los abrazos abiertos. Gracias.